Bienvenidos a nuestra primera emisión de UMB Noticias. Este será un espacio para contarle a nuestra audiencia de todos los avances, proyectos y actividades que la UMB desarrolla. Es un orgullo para la UMB mostrar avances científicos avalados por entidades internacionales. Hoy, el doctor Hugo Segura Pueyo nos hace el honor de presentar la patente otorgada por Estados Unidos de la vacuna contra el cáncer. Doctor, en días pasados hubo una muy buena noticia para la universidad y fue la aprobación por autoridades internacionales, especialistas en el tema, donde a la Universidad Manuela Beltrán le aprueban una patente con una vacuna del cáncer. Cuénteme acerca de esto. Bueno, hace varios años venimos nosotros trabajando el estudio de investigación que se llama inmunoterapia y nosotros presentamos a Estados Unidos todo nuestro trabajo para que se fuera evaluado y lograr una patente internacional con ellos. De tal manera que en este momento ellos nos han avalado el trabajo que nosotros hemos desarrollado después de hacer una búsqueda minuciosa de toda la investigación y de todo el proceso que nosotros realizamos haciendo los estudios preclínicos y el estudio clínico con nuestra vacuna. Los resultados fueron evaluados por ellos y obviamente entonces nos han dado la certificación de la patente de Estados Unidos. ¿Qué autoridades internacionales, doctor, fueron las encargadas de darnos a nosotros esta aprobación? Bueno, lo primero que se hace para poder ver una patente es hacer un estudio de patentabilidad de tal manera que en Suiza, en Ginebra, Suiza precisamente, que es la casa central de todas las patentes, en todos los estudios, comenzaron a investigar en los diferentes países del mundo si nuestra vacuna era innovadora y si tenía alguna característica que fuera compatible con otras vacunas y con otros estudios que se han hecho en todo el mundo. Los resultados, después de un tiempo de investigación, arrojaron que nuestra vacuna es única y es una invención y es una innovación de nosotros aquí en Colombia. Como todas las vacunas, doctor, ¿esta vacuna actúa como prevención a esta enfermedad? Obviamente las vacunas son preventivas, pero en cáncer hasta el momento todas las investigaciones han mostrado que las vacunas son terapéuticas de tal manera que es para tratar cada uno de los tipos de cáncer que tenemos y en los diferentes estadios del cáncer. Lo ideal de esta investigación con esto es que si funciona en el tratamiento, imagínate cómo funcionará para prevenir más adelante el cáncer, que allá es donde nosotros queremos apuntar. Doctor, después de haber dado este paso tan importante, ¿qué viene ahora? Lo primero, pues que nos certifiquen en INVIMA nuestra vacuna, que estamos en ese proceso para presentar toda la documentación en estos momentos y una vez eso, pues podemos abrir la investigación no solamente a nivel nacional, sino internacional y más que ya tenemos una patente internacional como la de Estados Unidos, estamos trabajando en la patente europea también, que ya nos avisaron que muy pronto ojalá la podamos tener. Bueno, doctor, no me queda más que darle las gracias, felicitarlo por este trabajo tan juicioso, tan dedicado y por el aporte que está haciendo a la salud en el mundo, porque pues es una enfermedad que cada día va creciendo y afecta a mucha más población en el mundo. Mil gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Ahora, la docente destacada, Diana Ramírez, nos contará un poco sobre su trayectoria profesional. Bueno, mi nombre es Diana Ramírez, soy terapeuta ocupacional egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Me gradué hace 10 años, tuve la oportunidad de estudiar un posgrado en el Rosario de Gerencia en Salud Pública y en el exterior, en la Universidad de Barcelona, estudié una maestría en Política Social y Mediación Comunitaria. De mis estudios en el exterior llegué hace aproximadamente 3 años y medio, llevo vinculada a la Manuela Beltrán como docente del programa de terapia ocupacional 3 años, durante los cuales he hecho procesos de formación en los que he vinculado a mi experiencia profesional, que ha sido en el sector público como consultora de la Organización Mundial de la Salud, he coordinado centros de atención de salud, hospitales públicos y he trabajado como asesora en el INPEC. Conoceremos un poco del proyecto de Juan Pablo Arevalo, estudiante destacado de la UMB. Mi nombre es Juan Pablo Arevalo García, soy estudiante de Ingeniería Biomédica de la Universidad Manuela Beltrán. El proyecto que yo presenté para el Bayer Young Community Innovators fue un prototipo electroestimulador para el trosis de rodilla. Este proyecto ya fue avalado por esta misma empresa y se encuentra en proceso de estudio de Bayer. El proyecto se encuentra en proceso de verificación para su posterior implementación a gran escala. El proyecto ya fue entregado a la casa matriz en Alemania y se está estudiando la posibilidad de continuar su desarrollo directamente allá. La UMB cuenta con más de 100 laboratorios de alta tecnología. Uno de ellos es el Laboratorio de Simulación Hospitalaria, en donde los estudiosos pueden vivir una experiencia de la vida real. Bienvenidos al Laboratorio de Simulación Hospitalaria de la Universidad Manuela Beltrán. Contamos con espacios que asemejan hospitales y clínicas reales, donde nuestros estudiosos pueden practicar todas las funciones que van a llevar a cabo en su vida profesional. Contamos también con espacios como unidad de cuidado intensivo, como hospitalización, ginecobstetricia y TCR. El Laboratorio de Simulación Hospitalaria es sitio para el Centro de Entrenamiento Internacional de la Asociación Americana del Corazón. Emite cursos como Soporte Vital Básico para Profesionales de la Salud, Soporte Vital Avanzado para Profesionales de la Salud y el curso de Salva Corazones. Eso fue todo por hoy. Los esperamos la siguiente semana con una próxima edición de UMB Noticias.